Porque puede suceder esto, ¿no? Y Destiny la sigue contrario a la defensa del Necaxa. Ahora comentamos algo de la persecución cuando viene este disparo y ahí está el gol. ¡Gol! ¡De Toluca! ¡Le volvió a Jera Destiny! La salud, gol que se transforma en cinco mastografías para mujeres de escasos recursos. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. ¡Esto ya se acabó! Ah, pero a ver Ramón, otra vez. Fíjate cuántas de Toluca en superioridad y cuántas de Necaxa en inferioridad. Me parece eran cinco contra tres de Necaxa.